¡Mi primera universidad! ¡Pandillo de colores! ¡Marrón! 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 ¡Ah! 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 ¡Marron! ¡Marrón! 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 ¡Amarillo! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Amarillo! ¡Ajá! ¡Amarillo! 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 ¡Oh! 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 ¡Ho, ho, ho! ¡Hijihihihi! ¡Oh! 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 Amarillo. 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 ¡Azul! 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 ¡Vamos! ¡Azul! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Azul! ¡Azul! ¡Blanco! ¡Azul! ¡Azul! ¡Blanco! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Aaah! ¡Blanco! 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 ¡Ah! ¡Blanco! ¡Ah! ¡Blanco! ¡Ah! 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 ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Tarán! ¡Amarillo! ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Amarillo! ¡Ajá! 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 ¡Amarillo! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Amarillo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! ¡Amarillo! 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 ¡Naranja! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Naranja! ¡Gracias! ¡Naranja! ¡Gracias! ¡Gracias!